Te propongo algo, elijamos una mujer, la misma, y la intentamos conquistar, cada uno con su método, ¿qué te parece? Apurate, por favor, me tenés que acompañar. ¿A dónde? Tengo una cita con Abel. No, ¿por qué tengo que ir yo? El amor es esto. Yo creo que no. La amistad es eslo, también. No sé. Pero familia es eslo. Tal vez para vos. Las mascotas son muy eslo. Por favor. Porque la vida se debe amar como en una canción. Es mi ideal, es mi institución. Es mi niño, es mi propio. Y es mi mundo. Sí. Las mascotas son muy eslo. 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 Yo creo. ¡Gracias!